Cuatro, cómprelo ya, el Martín fue cerrarías, Martín. Mira, ese es el mejor auto del mundo. No puede chocar con nada. Por favor, cómprelo ya. No, 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 cómprelo ya, por favor. Es que es el mayor. Es el jefe. Es el jefe de los jefes. Mira, amigo, si quiere ir para allá, va volando. ¡Qué volada! Cúmprelo, el Eterrero Martín ya y vimos una caca. El Eterrero Martín ya y tiene accesorios para el apocalipsis. Cúmprelo ya, es lo mejor del mundo. Lo dijo con una mejor imagen. Di, 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 di 4 por 4. ¡Cúmprelo ya!